... Hola, muy buenas noches, ya estamos en este submarino... Del martes día 10 de noviembre, en una semana, una semana podemos decir complicada para el Cádiz Club de Fútbol... ...porque el equipo no termina de reaccionar, un equipo que a priori empezaba con buenas perspectivas... ...después de ese buen trofeo Carranza que realizaron, posteriormente ya en la Liga Regular... ...también hicieron las cosas muy bien en esas tres primeras jornadas en casa, esos tres partidos donde se ganaron... ...incluso se golearon, eso hizo que las expectativas fuesen muy altas, pero poco a poco... ...y una vez que ya se logró esa clasificación, podemos decir, para los 16 sábados de final de la Copa del Rey... ...que al final el sorteo deparaba la alegría, sobre todo para las taquillas, sobre todo para las arcas del Cádiz... ...ese enfrentamiento con el Real Madrid. En lo futbolístico parece que hubo como una relajación, parece que el equipo... ...empezó con algo de desidia, indiscutiblemente Claudio Barragán no ha reprochado en ningún momento... ...la actitud de su futbolista, pero sí el equipo no empezó o dejó de generar ese fútbol... ...que lo acostumbró en las primeras jornadas de liga. Esto ha hecho que ahora el Cádiz esté siendo cuestionado... ...en este caso técnicos, preparadores físicos, jugadores e incluso algunos aficionados también... ...ya han empezado a mirar al palco y cuando los aficionados empiezan a mirar al palco... ...los técnicos tienen que tener ya la maleta preparada. En esta ocasión parece que las cosas no han salido... ...el río no ha salido de su cauce, la tormenta parece que todavía no es importante como para alarmarse... ...pero sí existe indiscutiblemente bastante preocupación. Bueno, en esta ocasión y en esta semana ha habido dos días de descanso pero no consecutivos. Se jugó el sábado, se descansó el domingo, volvió el equipo a los entrenamientos el lunes... ...y otra jornada de descanso hoy día martes para reanudar los entrenamientos mañana. En el entrenamiento de ayer ya se vio que Juanjo ha vuelto a entrenar con el grupo... ...y eso hace ya que estén todos los jugadores disponibles para ese encuentro del próximo domingo... ...frente a la balompédica alinense. En esta ocasión vemos ese periplo que pasó Juanjo desde que comenzó en esa caída... ...en Sanlúcar de Barrameda en la pretemporada. El lateral derecho murciano que había jugado casi todos los partidos con el Melilla la pasada temporada... ...en la corriente temporada ha quedado con esa primera lesión... ...y posteriormente ha venido una recuperación, una larga recuperación del tobillo. Después de esa recuperación jugó en este partido frente al Real Murcia por la Copa del Rey. Juanjo estuvo 85 minutos hasta que tuvo que ser sustituido por Servando... ...y eso hizo que nuevamente se recayera. Ya no le dolía el tobillo pero la descompensación ha hecho que Juanjo tenga un problema de aductores... ...un problema que le fue apartando del grupo de trabajo. Siempre ha estado cuidadosamente protegido por los recuperadores físicos. Y que en este caso vemos ahí con Jesús. Y hasta que poco a poco se fue reintegrando con el grupo y empezó a... ...aunque seguía teniendo una cierta molestia en esa pierna derecha, en ese aductor... ...no terminaba de estar totalmente recuperado. Siempre estaba con molestia hasta que le tocó jugar porque no estaba ni Sergio Mantecón ni Cristian. Y le tocó jugar en Marbella forzando un poco su situación, forzando un poco esa pierna. Lo que provocó que una vez finalizado el partido, empezar a notar una gran sobrecarga en la pierna... ...lo que le imposibilitó tener esa posibilidad de seguir y estando con sus compañeros. Vemos ahí en ese final del partido como Juanjo, el primero que tenemos en la imagen... ...queda agarrándose y estirando ese aductor. A partir de ahí, Juanjo ya no tuvo esa posibilidad de estar con el resto de sus compañeros. Ya la temporada pasada, con Claudio Barragán en el banquillo, el lateral derecho fue un auténtico quebradero de cabeza... ...porque seleccionó Oscar Rubio, no había un suplente específico, tuvo que reinventarse Sergio Mantecón en ese lateral derecho. Una función que ya había hecho Sergio Mantecón, pero que no era la suya. Él, con su trayectoria futbolística, ha sido un centrocampista, incluso podía jugar algo más adelantado... ...en otras ocasiones también por haberlo hecho de central, pero lo del lateral derecho no era una función que le vaya mucho... ...con sus características de juego, con su forma. Se tuvo que hacer esto e incluso en los play-offs hubo también bastante problema... ...aunque en esta ocasión fue el otro lateral, Andrés Sánchez, el que se lesionaba... ...y fue justamente uno de los causantes de ese malestar del equipo. Ahora ya están los tres laterales derecho que tiene la plantilla a disposición de Claudio Barragán. Como dijimos, están los 22 y en este caso vemos a Luis Pávez, el lateral chileno. Un lateral también que tiene cierta polivalencia porque Luis puede jugar también algo más adelantado. Lo mismo que ocurre con Andrés Sánchez, que después de esos cinco meses largos que lo han tenido apartado de los terrenos de juego... ...Andrés Sánchez ya está completamente restablecido de su lesión, de esa triple fractura que tuvo en el peroné. Fue un largo camino el que tuvo que desandar para ir recuperándose poco a poco. Aquí lo vemos con el fisioterapeuta, el recuperador José Luis Costa, intentando esos ejercicios. Y el tercero en discordia, en este caso, es el joven canterano Tomás, que también había estado siendo el único artífice de todos los partidos... ...hasta el momento de la recuperación de Luis Pávez y de, en este caso, el propio Andrés Sánchez. Luis Pávez debutó en Melilla unos minutos, pero por delante de Tomás. Lo mismo hizo Andrés Sánchez por delante de Luis Pávez, tanto en Melilla como el pasado fin de semana... ...aquí en Carranza frente al Betis B. Con lo cual se está viendo que el Cádiz ha recuperado a todos sus efectivos. Y esto puede ser, con la presencia también del que comentabas antes, de Juanjo... ...que Claudio Barragán pueda tener ya a toda su gente en sus puestos específicos. Y no haya que estar dando, bueno, no oportunidades al fin y al cabo... ...porque lo que hacen estos futbolistas, como el premio de Sergio Mantecón, es muy loable... ...ya que un jugador que intenta hacer las cosas lo mejor posible, aunque no sea su demarcación... ...eso quiere decir mucho en favor del futbolista. Algunas veces el público en general no entiende estas cosas y suele censurar... ...alguna acción de un futbolista que está en otra posición que no es la suya. Pero en definitiva, esto es fútbol y hay que adaptarse a todas estas circunstancias. Con lo cual, parece ser ya con la incorporación a pleno rendimiento de Juanjo... ...no nos extrañaría que Claudio Barragán, tal es la necesidad del equipo... ...el próximo fin de semana frente a la Balompédica Linense, domingo 5 de la tarde... ...ya pueda contar absolutamente con todos, incluido con Juanjo, que sería muy importante. El juego del equipo está dejando bastante, bastante que desear. Hoy en día el aficionado se encuentra bastante molesto porque lo que se está viendo en Carranza... ...sobre todo los últimos tres partidos, cuatro, concretamente desde el Real Murcia... ...donde se perdió el Laredo, partido de Copa del Rey, donde se ganó en el último minuto... ...pero dando una imagen bastante floja de ansiedad, de nerviosismo, de imprecisiones... ...algo que se corroboró contra el San Roque de Lepe y que se reafirmó el pasado fin de semana frente al Betis B. Esto hace que Claudio haya recurrido a la experiencia, a la experiencia de algunos jugadores que tiene en la plantilla... ...como esa columna vertebral que la componen Cifuentes, Alberto Cifuentes, un portero... ...ya con una trayectoria muy grande en los diferentes equipos en los que les tocó militar. Podemos decir de esa columna vertebral integrada por el propio Alberto Cifuentes... ...por Sergio Mantecón, por Abel Gómez y por Dani Huiza. Jugadores que rondan los 34, 35 años. Una edad donde la experiencia les tiene que hacer también pensar que en este caso... ...son jugadores que tienen que aportar ese grado de sapiencia que les permita contagiar al resto de sus compañeros... ...esa calidad que tienen y sobre todo esa tranquilidad que tienen que hacer ver a sus compañeros... ...porque una de las cuestiones en este equipo y en esta temporada es que tanto Abel Gómez... ...como Dani Huiza todavía no han terminado de dar todo lo que se espera de ellos... ...ya que en un principio son jugadores que son llamados a ser la referencia de este equipo... ...son llamados a ser los jugadores que pongan ese punto de calidad... ...son llamados a ser justamente esos jugadores que tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de un partido... ...y sobre todo cuando un partido se empieza a complicar, cuando el rival empieza a encontrar sitio... ...cuando el rival empieza a presionar para obligar a equivocarse al Cádiz. Hoy en día muchos equipos le tienen tomada la medida después de que el Murcia lo hiciera... ...y lo hiciera también el propio Laredo. Se han sacado conclusiones tanto San Roque de Lepe como el Betis... ...y saben que cuando vienen a Carranza, presionan al equipo, no lo dejan salir con sus centrales... ...o marcando a Abel Gómez, el Cádiz no es capaz de generar juego. Esto hace que poco a poco vaya empezando con las imprecisiones a crear nerviosismo... ...la autoestima de los futbolistas ahora mismo está bajo mínimos... ...con lo cual son una serie de factores que hacen que el Cádiz no termine de funcionar... ...y que esperemos que poco a poco encuentre el técnico la solución para revertir esta complicada situación. El aspecto físico es otro aspecto que hay que tener muy en cuenta. Siempre los entrenadores normalmente el cuerpo técnico está compuesto por un segundo entrenador... ...y un preparador físico, eso no ha ocurrido con Claudio Barragán en el Cádiz... ...y también puede haber, no digo problemas entre ellos porque no hay ningún tipo de problema... ...pero sí esa coordinación en cuanto al trabajo y en cuanto a las cargas de trabajo. Hemos estado hablando y hemos visto ahí a cuatro jugadores que superan los 35 años... ...o están en los 35 años. No es lo mismo un trabajo para estos jugadores que para otros chicos... ...como el caso de Tomás, de Luis Pávez, del propio Loro Plá, de Cristian... ...donde con 20, 21, 22 años son jugadores que pueden soportar otras cargas de trabajo incluso mayores. Y ahí justamente hablando de Claudio Barragán y en este caso su compañero, su mano derecha... ...Alfredo Santa Elena, son los encargados de dar esa vuelta de tuerca... ...que necesita el equipo para cambiar lo que está sucediendo hasta ahora. Como decimos, algunos los achacan al tema físico, otro puede ser al técnico, otro puede ser al táctico... ...también la estrategia tiene mucho que decir en cuanto a estos aspectos. Y Claudio Barragán, que ha venido trabajando mucho, mucho durante la temporada pasada... ...desde que se hizo cargo del equipo una vez que se destituyó a Antonio Calderón... ...Claudio le dio un giro a esa dinámica del técnico anterior. Pero hizo las cosas muy bien, el equipo reaccionó perfectamente, tal es así que... ...de estar 8 puntos por debajo del líder en esos momentos, el Lucán de Murcia... ...se pasó a estar al final de liga 11 puntos por arriba de diferencia... ...con lo cual fueron 19 puntos lo que le sacó el equipo de Claudio Barragán la temporada pasada... ...al de Lucán de Murcia, que era el rival para conseguir ese primer puesto... ...que daba opción a tener más ventajas en los play-offs. Pero claro, llegados los play-offs las cosas no fueron de la misma manera... ...posiblemente el primer tiempo de Oviedo sí, pero a partir de ahí el equipo no encontró... ...todas esas sensaciones que se habían visto esta temporada con Jorge Cordero a la cabeza... ...en la dirección deportiva, Claudio Barragán y Alfredo Santalena compusieron una plantilla... ...que se tenía como una plantilla con garantías suficientes para hacer como mínimo... ...el mismo papel de la temporada anterior, aunque en esta ocasión tenemos que decir que... ...se fueron jugadores relevantes, como es el caso de Jona Mejía, como es el caso de Eran Cabrera... ...o de Juan Villar, jugadores muy importantes, con la calidad de Dani Huiza se pensaba... ...que podía ser suficiente más la aportación de las bandas de Salvi y de Álvaro García... ...dos jugadores con características diferentes, a las que se sumaban Quique Márquez y el propio Hugo Rodríguez... ...más la aportación de un segundo punta, como puede ser Fran Machado... ...o las incorporaciones de Lolo Pla o Wilson Cuero. Las cosas comenzaron bien cuando hubo que jugar Copa Liga, Copa Liga, que fueron tres partidos... ...importantes del Cádiz contra el Real Murcia, contra el Mensajero y finalmente contra el Laredo. Ahí hubo una aglomeración de partidos que hicieron necesaria esa rotación, pero parece ser que... ...una vez finalizado ya ese periplo y cuando ya tenías posibilidad de estar descansando... ...para de semana en semana, hablamos de descanso de partidos, entrenan toda la semana... ...con lo cual, y los entrenamientos, damos fe de ello, que son muy, muy intensos... ...pero se descansaba psicológicamente de no tener que viajar miércoles, domingo, miércoles, domingo. Esto ha hecho que el Cádiz ahora mismo se encuentre casi sin rumbo, sin un patrón de juego... ...y eso sí es, bueno, en este caso preocupante como mínimo, pero entendemos que eso tiene... ...se puede revertir estas situaciones. La actualidad manda y en la actualidad dice que el próximo partido que le saquen tarjeta amarilla... ...de Dani Huiza, el jugador jerezano, no podrá estar con el resto de sus compañeros. Dani Huiza le sacaron su cuarta tarjeta amarilla el pasado domingo. La primera ocurrió en el primer partido de liga en el colombino, en ese claro, clarísimo penalti que le hacen. La segunda fue en el segundo partido de liga ante el Cartagena. Esta creemos que, justa porque empuja a un rival que había hecho una entrada muy fuerte... ...sobre un compañero suyo, en este caso Fran Machado. Y ese empujón de Dani Huiza acarrió por el árbitro Arias Madrid esa tarjeta amarilla. La tercera fue hace dos semanas, concretamente en Linares, cuando saca un balón. No había pedido barrera, el árbitro entendió que sí había sido solicitada esa barrera. Y justamente el damnificado fue Dani Huiza, que en este momento, y con Álvaro Cadena, el árbitro del pasado fin de semana... ...le saca esa tarjeta por simular. Anteriormente había recibido ya una falta muy, muy fuerte. No se había quejado de ella y esto hace que Dani Huiza, el próximo fin de semana... ...no pueda estar con el resto de sus compañeros. Para el partido, concretamente, la próxima tarjeta que le saquen a Dani Huiza será merecedora de castigo... ...con lo cual también hay que ir un poquito viendo esas posibilidades. Si es un partido fuera de casa, donde el concurso del jugador jerezano sea algo menos importante... ...que en otros partidos que puedan tener mayor trascendencia. Concretamente, el próximo partido con el Real Balompedi Calinense, domingo 5 de la tarde. El siguiente partido en la ciudad deportiva Cisnero Palacios de Sevilla, frente al filial sevillista. Con lo cual, ahí posiblemente Claudio Barrán pueda entender que Huiza pueda tener participación. Y lo que sí está claro es que también el plazo, en este caso, de los abonados para adquirir su entrada con el Real Madrid... ...finaliza el próximo domingo, día 15 de noviembre. A partir del 16 de noviembre, aquellos abonados que no hayan retirado su localidad... ...pasarán a abrirse esas entradas que valen 15 euros en fondo, 20 euros en preferencia y 25 euros en tribuna. Pasarían ya el día 16 de noviembre, si no son retiradas, a entrar en el mismo paquete de aquellas entradas que todavía se pueden vender... ...pero a los precios que marca el Cádiz Club de Fútbol, como son 60 euros en fondo, 70 euros en preferencia alta... ...80 euros en preferencia baja, 90 euros en tribuna alta y los 100 euros de la tribuna baja. Pero claro, no sería el beneficiado el abonado, sino la propia entidad amarilla. Con lo cual, se espera que ya mañana el equipo vuelva a los entramientos. Claudio Barragán había tenido que marchar también a Valencia por asuntos familiares. Mañana está todo previsto para comenzar el entrenamiento a las 10 y media. El entrenamiento de mañana será en dos sesiones, por la mañana y por la tarde, ambas en las instalaciones deportivas de Rosal... ...ya que el Estadio Ramón de Carranza está siendo cuidado por esa resiembra que ha tenido. Y no sé si esta semana no tenemos todavía los horarios de los entrenamientos. Solamente tenemos los de mañana miércoles. En otras ocasiones, Claudio Barragán, jueves o viernes, también ha utilizado el Estadio Carranza... ...sobre todo por ir viendo un poco y tomar contacto. Es donde se juegan los partidos oficiales y esto hace que el técnico quiera también ver... ...y sus jugadores, sobre todo, estar algo más de tiempo y en contacto con el césped del Estadio Carranza. Nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarinos amarillos. Que tengan una muy, pero que muy buena noche y hasta luego.